Meditación para conectar con el elemento agua. Bienvenido, bienvenida a esta meditación que te conectará con el elemento agua. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y cierra suavemente tus ojos. Observa lentamente tu respiración, como el aire acaricia tus fosas nasales, tu pecho y tu abdomen que se expanden. Permite que en tu cuerpo fluya la inhalación y la exhalación de forma natural sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Con cada inspiración recibe la vida, la luz, el oxígeno. Tus músculos se van relajando más y más. Con cada expiración, suelta tus preocupaciones. Aligera el peso de tus pensamientos, entrando poco a poco en un estado de armonía y paz. Observa tu respiración, profunda y calmada. Escucha cómo es perfecta, rítmica y natural. Permite, si así lo sientes, que sea sonora, recordando el sonido, el vaivén de las olas. Permite que cada una de tus células se conecte con el elemento agua que habita tu cuerpo, que te da vida, que te limpia y te purifica. Siente cómo tu boca se llena de saliva, tu mandíbula y tu lengua se relajan. Te sientes ligero y ligera. Y dentro de esta quietud tan agradable, eres capaz de percibir el movimiento y la vida dentro de ti. Tu corazón late en armonía, bondeando sangre y nutrientes a todo tu cuerpo. Con cada exhalación, fluyes hacia un estado más y más profundo de relajación, de bienestar y de salud plena. Ahora, comienza a visualizar agua clara, limpia y cristalina delante de ti. Imagina agua natural, un río, un lago, el mar, una cascada, una fuente, un lugar conocido o imaginario con el que te identifiques. Adéntrate sin prisa, en el agua, con tu cuerpo desnudo. Empieza introduciendo los pies, poco a poco, las piernas, las caderas, la cintura. Ahora, tómate tu tiempo para entrar por completo en el agua. Moja tu pecho, tu espalda, tu cuello, tu frente, tus brazos. Introduce y sumerge tu cabeza y tu cabello dentro del agua. Siente cómo penetra a través de cada poro de tu piel. Aquí y ahora, tu cuerpo se emece suavemente y flota. Está sonriendo apaciblemente. Observa esa sensación tan agradable en tu rostro. El agua te roza, te refresca. Tus dedos, tus brazos, trazan círculos y espirales jugando con el agua. Percibe la sensación en la yema de tus dedos. Tus piernas sumergidas chapotean, juegan y brincan en el agua. Conecta con la alegría de vivir y estar en el agua. Conoces bien este medio en el que flotas, en el que nadas. Si lo sientes, regresa al vientre materno. Con apenas semanas de vida, trazabas danzas amorosas, experimentando la alegría de vivir en medio acuático. Eres uno con el agua. Eres una con el agua. Todo es silencio y calma. Escucha el sonido limpio y cristalino del agua. Se alejan los remolinos, las mareas y todo el cauce bravo que quizás te hacía sentir agitación. Estás seguro en el agua. Estás segura en el agua. Aquí y ahora, siente tu cuerpo flotar. Siente tu espíritu ligero, ingrávido. Todos tus fluidos corporales conectan con esta armonía. Siente como el agua purifica todo tu ser y se lleva todo aquello que ya no necesitas para tu evolución o crecimiento. Desaparecen todas las tensiones, dolor y emociones negativas estancadas. Fluye el agua en ti y disipa creencias limitantes y expectativas. Se van abriendo, poco a poco, canales y arroyos estancos, liberando tu cuerpo y tu mente de cualquier bloqueo que agitaba tu mente y tus células. El agua va limpiando con sabiduría cada parte de ti, de tu ser. El agua empuja pensamientos, piedras pesadas, fangos y lodos, aligerando el cauce, oxigenándote, creando en tu mente un eterno oasis de paz. Aquí y ahora, deja que el agua se lo lleve todo. Eres uno con el agua, eres una con el agua. El agua sana tu cuerpo. El agua sana tu mente. El agua sana tu alma. El agua sana tu espíritu. Quédate unos instantes disfrutando, fusionándote con el agua. Disfruta de los movimientos en el agua. Sé consciente de tu cuerpo jugando en el agua. Chapoteando, brincando, sumergiéndose, nadando, flotando. El agua te conecta con tu capacidad innata, creadora, con el inmenso don de fluir con la vida. Repite mentalmente tres bebés. El agua me purifica. Conecto con mis fluidos corporales. Honro con amor todas mis experiencias. Soy agua libre, aquí y ahora. El agua me purifica. Conecto con mis fluidos corporales. Honro con amor todas mis experiencias. Soy agua libre, aquí y ahora. El agua me purifica. Conecto con mis fluidos corporales. Honro con amor todas mis experiencias. Soy libre, aquí y ahora. Continúa visualizando en tu mente un mar en calma, infinito, una balsa de agua serena, cristalina. Con cada inhalación en un estado de paz profunda, dejando fluir tus emociones. Conecta con el gozo de vivir que emana desde tu corazón. Respira conscientemente por unos instantes, llenándote de vida, disfrutando de estas sensaciones placenteras, recargándote con esta energía purificadora. Siente tu cuerpo totalmente renovado, tus células renovadas. Comienza a caminar o nadar hacia la orilla de tu lago, de tu río, de tu mar, de tu cascada. Respira profundamente para ir despertando los sentidos y sin prisa empieza a regresar a tu cuerpo. Mueve los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Cuando lo sientas, abre los ojos, integrando la paz y armonía que has creado y desperezándote con mucha calma. Reincorpórate muy despacio. La imagen del agua se disipa mientras se integra esta meditación, esta vivencia en tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu corazón. Recuerda que cuando lo necesites podrás regresar al agua. Recuerda que habitas un maravilloso cuerpo acuático. Recuerda que habitas un maravilloso planeta azul. Recuerda que eres agua pura.